Hola a todos, bienvenidos a Fagón TV, estamos aquí otro día más, yo soy Chechu, nuestro tenorero de siempre, Pinto Jucca, y hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Amancio Esteban de Monstores, es el dueño de Gachimba Planet, y hoy viene en representación de Helium Bone, el creador, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué estás fumando? Pues estoy fumando en la nueva Aurum, de barro morado, al guaja, mi sabor favorito, Hot & Coal, con King Coco, Probost y una Stimulation. Muy bien, pues yo estoy fumando la Stimulation, fibra de carbono, la Small SE, ¿Qué? ¿No? ¿Es esta? Sí. Bien. El Predator, Titanium de Alaska, el Tres King Coco y el Probost. Pinto, tú que estás fumando, cuéntanos. Yo estoy con Alaska también, un mango que me encanta, Titanium, Cazoleta Atom, Tres King Coco, Predator y el Stimulation también, estamos Full Stimulation, con los colorcitos, ya sabéis, ex chicha. Pues nada, cuéntanos Esteban, ¿cómo te decidiste adentrarte en el mundo de las cazoletas? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Pues hará alrededor de dos añitos, dos años y medio, al poquito abrir la tienda. Sí, muy poquito. Pues muy sencillo, cuando abrí la tienda ya existían cazoletas, pero yo no encontraba nada que, hombre, había cazoletas buenas, pero quería sacar mi propia marca, algo bueno, que fuera de un material que a mí me gustara. Entonces, todo empezó con la Helium SE, que al principio era normal, sin las rayas que le caracterizan ahora, y de un esmalte entero, esmaltadas enteras. Se fue perfeccionando, como todo, al principio sacamos una cazoleta, luego a nivel del consumo que nos dice, se van perfeccionando, y salió lo que hoy se conoce como la SE, que la diferencia es eso, que detiene la espiral. Desde el primer momento empezamos con barro blanco, que para mi gusto era el barro del momento y hoy por hoy sigue siendo un barro magnífico, y poco más, y así nació la marca de Helium. Cuéntanos, ¿en qué te inspiras para sacar los modelos? Pues es lo que me pide el consumidor, o sea, eso está claro. Es una marca que escucha al consumidor directamente y te adentras en su mente para sacar el nuevo modelo, ¿no? Está claro que todas las cazoletas surgen de mi idea. Y entonces se saca un prototipo, se testea, se prueba mucho, mucho, y de ahí se va mejorando. O sea, cuando vosotros, el consumidor o quien sea, ve una cazoleta en el mercado, no es una cazoleta que se fabrica y se dice, venga, a vender la cazoleta y que sea lo que Dios quiera. Se prueba, se testea, se analiza. De hecho, tú lo sabes, que tienes un montón de prototipos que se prueban, esto gusta, esto no gusta, esto tal. Y a raíz de ahí surge una idea. Y pues se va perfeccionando, se va mejorando y acaba siendo lo que tenéis en vuestras casas. Para mí, personalmente, la cazoleta que más me gusta de Helium es la Atom, con esa creo que para mi gusto es, digamos, el modelo referencia de la marca. Y a mí me parece una cazoleta cojonuda. En el tema del barro negro, a mí me encanta. Ahora mismo vamos a trabajar con cuatro tipos de barro, ¿no? Tenéis el blanco, el negro, el papel dasis, que es el morado, y también tenéis todavía algunas en barro normal. Normal, pero es las que menos. Claro, que son las Koal y esto, ¿no? Las Koal, las Kata, y tenemos una para Callout, que el sucesor ha sido la Atom que vale para Callout y es la que se ha quedado en el mercado. Como dato, te diré, la cazoleta insignia, para mí siempre va a ser la SE. Pero sí es cierto que la Atom, en cuanto a ventas se refiere, que al final es lo que marca el sector. La más vendida es la Atom a nivel de tetería, de exportación, de ventas en general. Yo creo que con la Atom se ha creado una cazoleta que tiene un gasto bueno, un... Sí, no, un gasto normal. Sí, un gasto normal, un rendimiento excepcional con el barro negro y funciona tanto para Callout como plata, como Probos, o sea, es muy polivalente. Claro, es la más polivalente de todas. Yo la uso más con Aluminii 3, como me gusta, pero vamos, con prueba de fábula, con Callout. La he fumado un par de veces, pero si la usas Callout también te sirve. El diámetro yo creo que es un top. Pero ahora la nueva Aurum esta, que tenemos aquí tres colores, blanco, rojo y negro. Que de hecho todavía estáis ahí y vais a sacar esmaltes nuevos o algo así, ¿no? Sí, estamos intentando... Esta es como la de bajo consumo nueva, que le habrá que dar un rendimiento fantástico. Basta poquito y... La idea de la Aurum es... Todo el mundo conoce que nuestras cazoletas no se caracterizan por tener un consumo bajo. O sea, todo el mundo nos lo dice que sí, que va muy bien, pero que tal. Entonces la idea de la Aurum es muy fácil. Yo quería sacar una cazoleta de bajo consumo, pero que rindiera como debe. Yo no había encontrado un barro que aguantara tanto calor como para echarle 10 gramos escasos de tabaco y creo que con la Small Bang se descubrió un nuevo barro que funciona muy bien en cuanto a guante de calor. Y es el barro idóneo para sacar una cazoleta de bajo consumo que aguante altas temperaturas. Claro, la Small Bang es esta, ya sabéis, la tipo tripo de la marca. Y es que lo de este barro fue un descubrimiento, fue una bomba. Yo cuando la estuve probando y tal, esta a mí me encanta. Y esta nueva pues encima tiene la ventaja del barro y con menos tiempo. Va a durar menos tiempo, pero aún así te va a dar una horita y te va a dar una ronda de carbón. Es fácil, puedes apurarla casi a ronda y media. El pensamiento de esta cazoleta está claro que no es gastar 10 gramos y fumar 3 días. Claro. Hay que ser coherente. Es una cazoleta para una fumada plena de 40 minutos. De esto que estás ahí, venga, pues una rápida o para testear un tabaco. Y creo, creo que se ha conseguido. Si, no, incluso un poquito más de 40. O sea, si te alarga una ronda de carbón y te la aguanta perfecto. Si le pones el probos y tal, pues te alarga lo que ha dado el probos. A mí me ha gustado mucho el Aurum esta. La tengo pendiente de probar mucho más porque la he fumado 3 o 4 veces, pero con la gente que la ha fumado la ha encantado. O sea, que esta, echarle un ojito cuando podáis que más es nueva, doradito aquí, detalles en oro. Es oro real, que mucha gente cuando viene a la tele se lo dice, dice, no estoy a oro. A ver, si es oro, tampoco te creas que vas a ir a un comprador y te van a dar 1000 euros por la cazoleta. Pero que solo se consigue este color con oro de verdad. O sea, no existe nada, ningún esmalte que no sea oro que salga un color dorado. Sí, que sale más rojizo, más color, más cosas así. Pero el oro es con oro. Sí, no hay otra. Y cuéntanos, Esteban, ¿tienes algún proyecto en mente? ¿Alguna cazoleta que pueda revolucionar el mercado más todavía? ¿Algún nuevo invento? Cuéntanos, danos aquí una notición para el Fagón TV. A ver, inventos hay muchos y además los conocéis de primera mano, que inventos hay muchos. Claro, ¿cuál es el tema? Que no es sacar por sacar cazoletas. O sea, la cuestión no es sacar una cazoleta para vender y ya está. Es sacar un producto que guste y que se utilice. La finalidad es que se utilice, no queremos tener cazoletas tiradas. Entonces, de momento, estamos trabajando en productos que sabemos que van bien y van saliendo. No quiere decir que no se prueben otras cosas. Pero de momento, no hay nada nuevo. Si hay pruebas, hay de todo, pero no hay nada que vaya a salir de aquí a un corto plazo. Prefiero mejorar en esmaltes, que es una tarea pendiente, antes que sacar 40.000 modelos. Sí, lo que sí está sacando ahora son ediciones especiales, ¿no? Hace un poco un Halloween Chacastro para ediciones especiales. Pero son los modelos que todos conocemos y queremos, pero con otro, una vueltita de, pues, con una forma de murciélagos, la Atom. Bueno, aquí tenéis una Atom muy exclusiva, que es de Jesús, que es la copa, no sé, una copa de la Champions. O sea, cositas de estas, estas no, pero cositas de estas, las murciélagos, tal, que va sacando, pero que la forma no deja de ser la cazoleta que ya sabemos que funciona. Al final, esto es una manera de enseñar que el alfarero es un gran alfarero. O sea, este se hace todo a mano y si se es capaz de hacer esto, se es capaz de hacer cualquier cosa. Exacto. Entonces, pues, es eso. Se pueden hacer muchas cosas teniendo un buen trabajador, pero que todo hay que testearlo y hay que probarlo. No es sacar por sacar y decir, este barro revoluciona porque lo digo yo. Al final hay que testearlo y hay que... Ver lo que dice la comunidad y todo esto, ¿no? Les podéis seguir en el Instagram de Helium Bowlers. Helium Bowlers de las cazoletas. Y Cachimba Planet, el de la tienda. Y podéis ver todas las nuevas que va subiendo, las ediciones especiales, concursos que se han hecho hace poquito. Ahí tienes toda la información de este señor y de sus cosas. Sí. Y luego, al final, pues es eso, la... Si queríamos un repaso de las cazoletas y el pensamiento que tiene. Empezamos con el barro marrón, que estaría la coal, que no la tenemos aquí, que es la que se usa para screen. Es la cazoleta más normal de la marca. Sí, el esmalte por fuera y esmaltado por dentro para que aguante más sabores. Sí, no, y simplemente a la hora de la limpieza. Con el esmalte te facilita. Se usa mucho en teterías que usan el screen. Pues eso, al final el esmalte lo que hace es limpiarla y no tener que estar con el estropajo todo el rato. Está la cata, que poco a poco está desapareciendo porque es de barro marrón. Y pues eso, hay barros que funcionan mejor. La sucesora sería la Fusion, que es como una cata, pero de barro blanco. Pues eso, esto es como una cata. Luego estaría la Atom, que ya hemos hablado de ella, que es una cazoleta de barro negro. Que aguanta muy bien el calor y va para todo, pero es para calor. La SE, que te vuelvo a decir que para mí es el buque insignia, para mí es la que más cariño le tengo, por así decir. Y luego barro morado, tanto la Small Bang como la Aurum nueva. Muy bien, la SE para todo el mundo es como la cazoleta perfecta para probos. A la gente le encanta usarla con probos, queda muy muy bien, ahí la tenéis puesta. Y yo también tengo mucho cariño esa cazoleta, me parece súper buena. Un descubrimiento que el otro día además hizo un cliente, que esto ha sido casualidad. La Aurum encaja perfecta con el gestor de un carbón tipo One Smoke, el Octopus, todos esos. Ah, pues mira, no. Perfecto, perfecto. Y poco más, al final es eso, la idea de la marca es sacar productos que se usen día a día para el público, que gusten y que se utilicen. Sobre todo, cuando llevo fotos en Instagram, te llena de orgullo porque al final la gente las utiliza. No son como miles de cazoletas caicas, al final las dejas ahí al fondo de la estantería y no le das uso. Que son bonitas y ya está. Sí. Al final es eso. Hacéis un gran trabajo con todo, con la tienda y con las cazoletas. Es que son cazoletanes, son emblemas dentro del mercado español, son las que más usamos continuamente. Incluso aquí en Fagón es la que usamos continuamente, es la Atom, de hecho ya lo ha dicho, que es la que más le gusta. Y si lo usas todos los días, al final lo digo siempre, si lo usas siempre es por algo. Si prefieres lavarla y ponerla que poner otra cazoleta, es por algo. Eso es lo que se intenta al final, tener productos que se usen. Y al final eso, que quede claro que todas las cazoletas que sacamos nosotros llevan un gran trabajo detrás. Que no es simplemente, venga, un barro nuevo, pues esto es bonito, vamos a fabricar y a vender. No, se prueba el barro, tengo un montón de mezclas de barros que no salen al mercado porque no rinden bien, o porque hay otra que va mejor para que vamos a sacar ese barro, si hay cosas mejores, ¿no? O sea, al final, pues eso, que todo tiene un proceso y un... Ha sido difícil, no, ¿no? No, en sentido a gusto. Vale, muy bien. Volveremos. Muy bien. Bueno, pues nada, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo, darnos un pedazo de like, un pedazo de like ahí bien fuerte. Siempre, poned en comentarios qué es lo que os parece esta marca de cazoletas, cuáles son vuestras opiniones. La campanita, para que os lleguen las notificaciones. Claro, como siempre, darle la campanita para que estéis al día siempre de todo. Y lo mismo, poned en comentarios qué os parece esta marca, qué es lo que pensáis de ella. Nuevas ideas para que Esteban también lo vea y a ver qué le parece. Ponedlo en comentarios. Y te digo más, Esteban, ¿qué te parece si hacemos un sorteo? A ver, propon. Pues... No te calientes. Pues digo que si este vídeo se llena de likes, de suscripciones, de visualizaciones, si este vídeo lo revienta en las redes sociales, sorteamos una cazoleta, ¿no? A ver si nos ponemos bien, ¿no? A ver si sorteamos... ¿No? ¿O qué? Una cazoleta... Un pack entero. Venga, toda la gama. Toda la gama de él. Venga, pues mira, lo mismo, ¿eh? Visualizaciones a muerte. Pasadlo por todos los canales de WhatsApp, de todo lo que tengáis por Facebook. Pasadlo por todos lados. Este vídeo tiene que reventarlo. Eh... Comentarios. Eh... Poner en comentarios que os parece la marca y ponéis que queréis participar en el sorteo. Entre todos los participantes, entre todos los comentarios, tenéis que darle a like y comentar que queréis participar en el sorteo. Entre todos los comentarios, la postaremos todo en un programa de estos de sorteo de internet, todos los nombres del usuario y sortearemos, entre todos los comentarios, un pack en el que salga toda la colección completa de Helium. Un sorteazo. Y alguna sorpresa de Helium Bow. Una cazoleta de toda la familia y un... algo especial. Algo especial que ya tendría que ofrecer algo favor, ¿no? Algo por parte favor. Desde luego. Alguna sorpresa. Alguna sorpresa. O sea, en la caja habrá toda la colección de Helium Bow. Y una sorpresa. Y una sorpresa. Eso es. Vale, así que venga. Lo dicho. Comentarios. Participos en el sorteo. Que os parecen las cazoletas. Campanita. Pasadlo por todos los whatsapps. Porque esto tiene que petarlo. Si no peta, ni sorteo. A petarlo, eh. Visualizaciones. Pasadlo por todos lados. Likes. Suscripciones. De todo. Vale. Así que nada chicos. Muchísimas gracias por vernos como siempre. Y apuntad al sorteo. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.